Un domingo a Modesta encontré Por las calles lucidas de Iguala Y me dijo me vine a pasear En un tren desde Tetejala Por las señas que te voy a dar A mi casa debes de encontrarla Enfrenté un pandal de acero Y un letrero de Modesta y ala Que Modesta tan linda y hermosa Ella a mi me robó el corazón Ayer tarde platiqué con ella Y me dijo mañana me voy Otro día por la mañana Vino el tren y Modesta se fue En un carro veloz por la vía Yo pensando en su amor me quedé Otro día por tierra me fui Muy temprano llegué a Tetejala Lo primero que voy encontrando Fue un letrero de Modesta y ala En los marcos que tenía la puerta Ahí estaba Modesta sentada Rancherito para donde vas Soy la misma que viste en Iguala Ella misma pronunció a sus padres Con muchísima amabilidad Con muchísima amabilidad A este hombre que busca trabajo Usted dice papá si le da Soy un pobre que viste en Iguala Soy un pobre que vengo de lejos Vivo en grande como un pasajero Mi camisa es de manta rayada Mis guaraches de tres agujeros Con tres días que estuve en su casa Ella a mí me robó la existencia Mi modesta de ser mi mujer Mientras Dios me conceda licencia Gracias por ver el video